Contamos ya con la presencia de la doctora María del Carmen Candia Plata, ella es directora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora, genetista, doctora en bioquímica clínica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El tema que nos va a presentar la doctora es ventajas de la metodología de cromatografía líquida de alta eficiencia en la determinación de la hemoglobina glucosilada A1c. La recibimos con un aplauso, por favor. Buenas tardes. De lo que vamos a hablar los siguientes minutos es de una metodología que ha revolucionado el análisis por el laboratorio y el estudio por el laboratorio de los pacientes con diabetes, pero no nada más de los pacientes con diabetes, sino también del paciente que tiene riesgo de llegar a ser diabético. Es la cromatografía líquida de alta resolución de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de sus ventajas, no vamos a hablar de las condiciones analíticas, porque tengo entendido que el auditorio está conformado principalmente por médicos. No obstante eso, después de la plática, a quienes les interesa en condiciones analíticas, podríamos verlo personalmente. Le estoy dando, pero no adelanta. Le estoy dando, pero no adelanta. Bien, más allá de la controversia que generó el hecho de agrupar a una serie de determinantes dismetabólicos en el denominado síndrome metabólico, lo que es claro en la actualidad es que uno de sus componentes, la disglicemia, tiene o es un factor de riesgo muy importante para las complicaciones micro y macrovasculares. Esto ha sido claramente demostrado a través de estudios multicéntricos desde 1993. Es claro también que la evolución de este estado disglicémico es altamente insidiosa. Tan insidiosa que en términos generales el paciente con diabetes es diagnosticado tardíamente. Lo podemos ver en esta gráfica, en donde al tiempo cero es en donde estamos diagnosticando al paciente diabético tardíamente, siendo que muchos años atrás perdió el estado de normoglicemia, actualmente considerado cuando la glicemia preparandial es menor de 100 miligramos por decilitro. Pero ese estado de normoglicemia avanza insidiosamente, como ya dije, hasta que se trastoca lo suficiente el equilibrio, la homeostasis y el paciente empieza a mostrar alteración de la glicemia en ayuno, 100 a 125 miligramos por decilitro. Si el desequilibrio continúa, entonces la hiperglicemia nos permitiría diagnosticar diabetes. Pero ese diagnóstico tendría que hacerse entre 5 a 10 años antes del punto en el que lo estamos haciendo. Porque cuando ya estamos diagnosticando al paciente tardíamente, los fenómenos asociados con la disglicemia, principalmente relacionados con la inflamación sistémica crónica, con el estrés glico-lipoxidativo generalizado, ya han producido daños en la micro y macrovasculatura como para conducir rápidamente en 5 a 10 años al paciente a las complicaciones y a la muerte prematura. Por esta razón, es muy importante medir la evolución de la glicemia en el paciente mucho antes de que el paciente sea diabético. Los cambios en la glicemia a largo plazo, ustedes saben que pueden medirse de dos formas. La primera es la medición directa de la glicemia, midiendo la concentración de glucosa plasmática. La segunda es midiendo la concentración de glucosa indirectamente a través de un marcador de control glicémico denominado hemoglobina A1C. La hemoglobina A1C es una forma de glicohemoglobina. Recordemos que la glicohemoglobina es una molécula que se da como resultado de la interacción espontánea de la glucosa con la hemoglobina del adulto. Esta interacción espontánea es así porque no requiere de la intervención de enzimas y se da en forma directamente proporcional a la concentración de glucosa prevalente en el torrente circulatorio. Cuando han interaccionado glucosa y hemoglobina, se produce la glicohemoglobina y la glicohemoglobina representa el 7% de la hemoglobina del adulto de manera normal. Este proceso de producción de la glicohemoglobina, sin embargo, se da en varias etapas desde la perspectiva clínica. Podemos decir que en las primeras etapas se forman hemoglobinas que son altamente inestables. Progresivamente, esas formas inestables se van a transformar en formas estables de hemoglobina glicada o de glicohemoglobina y por eso es que conocemos las diferentes variedades de glicohemoglobina. Las inestables son la A1, la A2, la A1B y la forma estable, que es la que nos interesa porque ya no revierte, es una forma químicamente estable, es la hemoglobina A1C, que constituye del 4 al 6% de la glicohemoglobina. Y la definimos en términos precisamente químicos, bioquímicos, como la A1 de oxifructosil hemoglobina. Esta es la variante estable de la glicohemoglobina y es producida por la unión de la glucosa en los aminoácidos del extremo N-terminal de las cadenas beta de la hemoglobina. Representa el 60% de la glicohemoglobina total. Esta forma de glicohemoglobina, la hemoglobina A1C, es un buen estimador de la glicemia crónica porque la glicación de la glicohemoglobina se produce a lo largo de toda la vida del eritrocito. De manera que al medir esta hemoglobina glicada A1C, se evita el sesgo asociada con las fluctuaciones en la concentración de glucosa. Esto es muy importante. Cuando nosotros tomamos la decisión de medir glucosa plasmática en el paciente, tenemos que estar conscientes de que la glucosa, la glicemia, varía muchísimo. Hay sesgos precisamente por el momento de la toma de la muestra, desde eso hasta el propio método que se utiliza. En cambio, al medir hemoglobina glicada, la fracción estable, la A1C, estamos evitando ese sesgo porque esa forma de glicohemoglobina es muy estable y aunque a lo largo de su formación se dan tasas diferenciales de síntesis de esta molécula, podemos decir que a lo largo del periodo que nos informa indirectamente de la glucosa, es estable. La hemoglobina A1C además tiene baja variabilidad biológica individual, intraindividual, es menos del 2%, lo que nos dice mucha información acerca del metabolismo, el paciente cuando a ese paciente lo sometemos a valoraciones de hemoglobina A1C a lo largo de un periodo definido, porque su concentración no se afecta por periodos de tiempo cortos. Tiene la otra ventaja que es que no se requieren muestras en ayuno, tampoco cronometradas y tiene muy buena estabilidad preanalítica. Si el químico clínico que va a determinar la hemoglobina glicosilada o glicada, más estrictamente hablando, si el químico sabe cómo manejar la muestra, esa muestra va a ser muy estable y la determinación la puede hacer incluso 18 horas después de haber tomado la muestra sanguínea. En términos prácticos y a escala clínica, ha costado mucho trabajo que nosotros los médicos entendamos el significado de la hemoglobina glicada. Nos ha costado mucho esfuerzo, sobre todo porque a escala institucional ha sido difícil su introducción y en la medida en la que tenemos posibilidad de tener contacto con ella, es cuando aprendemos a cómo interpretarla. Entonces, a escala internacional se han buscado algoritmos prácticos con los cuales internacionalmente tampoco hay un consenso, pero que a los médicos le han permitido interpretar de mejor manera el significado de un resultado reportado en hemoglobina glicada y es precisamente el cálculo de la glicemia promedio a partir de un valor de hemoglobina A1C. Los dos estudios multicéntricos más importantes, el DCCT y el UCAPDS, demostraron claramente que hemoglobina A1C es el mejor predictor de complicaciones micro y macrovasculares. Por ello, es actualmente el marcador internacional estándar de control glicémico en los pacientes con diabetes. Pero a partir de otros estudios igualmente valiosos, a partir del 2009, el Comité de Expertos en Diabetes Internacional y la ADA recomendaron usar a la hemoglobina A1C no nada más como marcador de control glicémico, sino ahora como marcador de diagnóstico de diabetes. En ese entonces, en el 2009, se propuso que entonces el valor de euglicemia o de normoglicemia sería aquel que fuera menor o igual a 6 y se eligió como punto de corte para el diagnóstico de diabetes una hemoglobina A1C mayor o igual a 6.5. Considerando además que la meta de control del paciente ya enfermo con diabetes tendría que ser una hemoglobina A1C menor a 7. No hay una norma internacional que nos obligue a utilizar la hemoglobina A1C como marcador diagnóstico, pero queda la recomendación asentada incluso en las recomendaciones publicadas en enero del 2012. Pero todo lo que se ha avanzado en el caso de las metas de control del paciente diabético del diagnóstico de la propia diabetes es mucho en comparación con lo que se ha hecho en el síndrome metabólico. Son pocos, muy pocos los estudios en los que se intenta definir el punto de corte predictor para síndrome metabólico una de las poblaciones de alguna manera genéticamente más relacionadas con la nuestra que es población coreana a través de un estudio realizado en el 2007 definió tentativamente un punto de corte es la hemoglobina A1C con más de 5.45% bueno, ahí se están dando hasta centésimas recordemos que la sensibilidad de este método no nos da más que paradécimas por lo tanto podríamos decir 5.5% 5.5% es el punto de corte predictor de síndrome metabólico aquí naturalmente ya voy a empezar a hablar de que hay que tener en mente siempre el método que se utilice para medir la hemoglobina A1C como también los valores de referencia trabajados en poblaciones similares y puntos de corte entonces en ese sentido es importante que nosotros como médicos sepamos cuáles son los diferentes métodos de los que disponemos y en cuáles podemos confiar más para aceptar un valor de hemoglobina A1C hay tres grupos genéricos de métodos que se distinguen por sus diferencias porque reconocen o separan las diferentes fracciones de hemoglobina en términos de sus diferencias de carga o por sus diferencias estructurales los primeros son los inmunoensayos luego tenemos los ensayos basados en la cromatografía líquida de alta resolución y los terceros son los ensayos enzimáticos de manera muy breve les diré que en el caso de los inmunoensayos lo que se hace primero es elegir en la hemoglobina glicada un segmento que sirva como antígeno y con ese antígeno se producen anticuerpos monoespecíficos hacia ese segmento y ya que se tienen los anticuerpos dirigidos contra el antígeno esos anticuerpos en un ensayo ya bien establecido bien estandarizado esos anticuerpos van a interaccionar con la hemoglobina glicada si la hemoglobina glicada está presente en la muestra problema que estamos analizando entonces los anticuerpos pueden estar libres pero también pueden estar como en este caso acoplados a una matriz inerte como el látex en esta figura lo que vemos es que el reactivo inicialmente tiene partículas de látex recubiertas con el anticuerpo que va a reconocer a la hemoglobina glicada de manera que si esas partículas recubiertas con el anticuerpo se exponen a la mezcla que contiene el antígeno que es la hemoglobina glicada se va a producir un entrecruzamiento y este entrecruzamiento va a generar mayor turbidez en la suspensión inicial esa es una técnica que se conoce con el nombre de inmunoturbidimetría y entonces si los anticuerpos no recubren a las partículas y están en forma soluble llamamos inmunoturbidimetría al método pero si los anticuerpos los utilizamos para recubrir el látex u otro material inerte entonces esa es una inmunoturbidimetría con señal incrementada actualmente hay diversas diversos ensayos aplicables de este tipo a analizadores pueden adaptarse muy fácilmente a sistemas manuales también y por eso los laboratorios clínicos lo solicitan mucho pero la gran desventaja de este tipo de ensayos es que son altamente inestables siempre que en el reactivo tenemos moléculas biológicas se tienen que cuidar mucho esos reactivos porque son muy inestables se pueden degradar y entonces esa degradación potencial puede provocar variación otras desventajas de los inmunoensayos es que se necesitan muchos calibradores porque las curvas que se generan no son lineares y otra desventaja es que se mide por el método de inmunoensayo la hemoglobina 1C pero la hemoglobina 1C se tiene que reportar como la relación entre hemoglobina 1C y hemoglobina total por lo tanto la hemoglobina total se tiene que medir por otro método y eso introduce incertidumbre al resultado el mayor reto actual de los inmunoensayos es sin embargo alcanzar una precisión aceptable la ideal la imprecisión que ustedes como médicos que todos nosotros como médicos debemos pedirle al laboratorio clínico es menos del 2% si la hemoglobina glicada a los pacientes a sus pacientes se está midiendo por un método con un coeficiente de variación mayor de 2% no lo acepten una fuerte desventaja con la que iniciaron estos estos inmunoensayos es que en general como les había dicho de la molécula de hemoglobina glicada se elige un segmento que va a ser el segmento antigénico ese es el que ustedes están viendo en el cuadrito rojo en el cuadrito rojo se está marcando un segmento que puede ser entre 4 a 10 aminoácidos del extremo amino terminal de la cadena beta de la hemoglobina si por alguna razón el paciente tiene una hemoglobina variante y esa hemoglobina variante afecta alguno de esos aminoácidos entonces el anticuerpo del inmunoensayo no va a poder reconocer eficientemente al antígeno y va a haber una subestimación de la concentración de hemoglobina glicada y nosotros podemos reportar ese resultado falsamente cuando el paciente está descontrolado incluso por otro lado tenemos a los ensayos cromatográficos y los ensayos cromatográficos utilizan instrumentos para cromatografía en este caso de alta resolución y altas presiones anteriormente se trabajaban y se siguen trabajando cromatografías a baja presión pero evidentemente los sistemas de HPLC por sus siglas en inglés más eficientes con mayor calidad analítica son los de alta resolución que están asociados con altas presiones en estos equipos lo que se utiliza internamente son una serie de columnas y las columnas que están viendo en el recuadro inferior un ejemplo de ellas que están dentro del equipo esas columnas están empacadas con materiales inertes y a esos materiales inertes se le acoplan grupos químicos o grupos biológicos que van a poder interaccionar con alguna de las fracciones de la muestra la que nos interesa en este caso la hemoglobina 1C para la hemoglobina 1C tenemos columnas a las que a la matriz inerte se le acopla boronato el boronato es un compuesto químico de alta afinidad para la glicohemoglobina pero también tenemos grupos cargados negativamente que nos sirven para hacer otro tipo de cromatografía que es la llamada de intercambio cationico entonces en estos ensayos cromatográficos diferentes fracciones de hemoglobinas la hemoglobina normal la no glicada y todas las fracciones glicadas y las variantes se pueden separar gracias a que interactúan de manera diferencial con el material contenido en la columna y ya que actúan de manera diferencial podemos irlas extrayendo de la columna separando recuperando y cuantificando y de esa manera generamos una gráfica en donde cada uno de los picos nos indica de manera ideal una de las fracciones de hemoglobina los primeros picos corresponden a las hemoglobinas que fueron saliendo antes los últimos picos naturalmente corresponden a las hemoglobinas que tuvieron una interacción más intensa con la matriz pero este proceso de separación actualmente es muy rápido es de menos de tres minutos y en menos de tres minutos nosotros podemos tener todos los picos que corresponden a todas las fracciones y cuantificar espectrofotométricamente la cantidad de hemoglobina 1C que tiene nuestro paciente al principio eran corridas cromatográficas muy largas pero como les digo ahora en menos de tres minutos tenemos un buen resultado sin afectar la resolución de la separación y la precisión del ensayo en el caso del HPLC con boronato tenemos que decir que este ensayo es inespecífico porque el sistema lo que tiene es ácido borónico ácido borónico acoplado a la matriz inerte dentro de la columna y al cargar la muestra sanguínea toda la hemoglobina glicada pero toda la hemoglobina glicada todo lo que las hemoglobinas y las fracciones que tengan glucosa van a poder interaccionar el segmento cisdiol interacciona y forma un conjugado el conjugado que están viendo ustedes abajo por esa interacción muy genérica tenemos que decir que la primera desventaja es que no es específico para hemoglobina 1C pero si nos interesa medir toda la glicohemoglobina es un método que podemos utilizar porque nos permite medir fracciones glicadas y no glicadas espectrofotométricamente porque además no sufre interferencias por las variantes de hemoglobina ni por la hemoglobina carbamilada que solemos encontrar en los pacientes ya avanzados en su diabetes y los sistemas en general tienen calibradores de buena calidad aunque actualmente todavía son provistos por los propios fabricantes de los sistemas los calibradores nos permiten asegurar un buen resultado y en términos generales preferimos o tendríamos que preferir aquellos calibradores que tuvieran una garantía internacional de su calidad y no nada más los que producen los fabricantes en este tipo de cromatografía los analizadores no han alcanzado todavía suficiente reproducibilidad pero en el intercambio iónico hablamos ya de otra cosa el HPLC por intercambio iónico como les decía dentro de la columna dentro de la matriz dentro de la matriz tenemos un soporte inerto y ahí están acoplados superficialmente los grupos químicos que en general están cargados negativamente y que van a tener afinidad por especies cargadas positivamente es lo que nos permite separar diferencialmente las diferentes fracciones de hemoglobinas entonces a medida que recorran el trayecto de la columna se van a ir separando en diferentes fracciones van a salir primero aquellas que no interaccionan fuertemente con la columna y después las que sí tuvieron posibilidad de interaccionar se van a recuperar en las últimas fracciones hemoglobina glicada sale antes que la hemoglobina no glicada y al recuperarse vamos a vamos generando el cromatograma en el último grupo de ensayos en el último grupo de ensayos las muestras sanguíneas son sometidas a digestión proteolítica las balinas glicadas son liberadas y sirven como sustrato de la fructosil balinoxidasa y el oxígeno el peroxido de hidrógeno producido en la reacción es medido en una reacción enzimática acoplada el cambio de absorbancia está relacionado siempre con el porcentaje de hemoglobina glicada entonces del último ensayo actualmente nada más dentro de los métodos certificados por el programa nacional de estandarización de glicohemoglobina de los Estados Unidos solamente hay cinco el que tiene más ventajas es el HPLC de intercambio cationico yo me voy a pasar ya a a las ventajas porque casi se termina mi tiempo les iba a mostrar que podemos nosotros generar resultados que son comparables de alguna manera con los resultados generados a escala internacional solamente cuando trabajamos con HPLC de intercambio iónico aquí sin decirles exactamente cuáles son los métodos les quiero señalar solamente que todos estos son inmunosayos donde vean ustedes flechitas quiere decir que en la presencia en la muestra biológica de diferentes variantes de hemoglobina esos ensayos se alteran en cambio cuando trabajamos con HPLC de intercambio iónico ustedes ven que no hay prácticamente afectación los sistemas de Biorad son los que particularmente muestran muy buenos resultados en este aspecto también los sistemas de HPLC tienen una imprecisión analítica más baja quiere decir que nuestra confianza en un resultado es definitivamente mucho mayor a los inmunosayos con esto podemos decir que las ventajas de medir HPLC perdón hemoglobina aglicada por HPLC son las siguientes buena especificidad con resultados rápidos de un volumen importante de pruebas con instrumentos robustos de alta eficiencia excelente desempeño analítico con resultados altamente precisos y reproducibles aún en muestras almacenadas en congelación se cuenta con calibradores para cumplir con los acuerdos internacionales no se alteran los resultados por las hemoglobinas inestables ni por la hemoglobina carbamilada permite identificar las variantes de hemoglobina clínicamente silentes porque se generan picos anormales en los cromatogramas y los podemos detectar ahora antes había interferencia por la hemoglobina F ahora ya no se han determinado definido condiciones analíticas que nos permiten separarla y cuantificarla los sistemas HPLC más recientes tienen una precisión intraensayo muy alta y una precisión intraensayo con un coeficiente de variación menor a 2% que es el ideal y los más recientes tienen muy buena linearidad además de que contamos con calibradores de muy alta calidad los materiales controles además nos permiten detectar hemoglobinas variantes por ejemplo contamos con este material control para detectar a la hemoglobina a 2% finalmente la mayoría de las hemoglobinas con este método pueden separarse y identificarse aunque hay ciertos problemas ocasionales con aquellas pobremente caracterizadas el HPLC es un instrumento muy bueno para determinar hemoglobina 1C actualmente el mejor sin embargo es un instrumento de uso exclusivo no es un analizador para múltiples propósitos lo que exige una inversión inicial importante pero una vez que se tiene un analizador de ese tipo está garantizada la calidad de los resultados y eso es finalmente lo que nosotros queremos queremos cumplir con el primer precepto del consenso de estandarización de glicomoglobina que es que tenemos que contar con una estandarización de nivel mundial y trazable al sistema de referencia del IFCC con esto termino muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias